No existe un solo quiteño o quiteña que no haya entonado, bailado o al menos escuchado el chuya quiteño. Esta tradicional canción escrita por el quiteño Alfredo Carpio Flores en la década de los 40 y popularizada, entre otros, por el grupo insignia de música nacional el dúo Benítez y Valencia. ¿Pero qué tanto conoce la gente acerca del autor de este tradicional pasacalle, así como la designación que se da de chuya quiteño y que tanto alude esta canción? El autor, el autor exactamente, me parece que era el... el hojano este, ¿cómo se llama? No, no, Selly no es, no. Soy en chuñita, la vida que se pasa encantada aquí. La quiteña es lo que más se escucha bastante. ¿De la letra de chuya quiteño qué parte? Yo soy el chuchita quiteña ese. La vida la pasa encantado, para mí todo es un sueño. Y ahora que nos encontramos en las fiestas de ella, todos a cantar, viva Quito, viva Quito carajo. Usted es de la Guaragua, de la Loma Grande y justamente estos lugares se hacen presentes en el chuya quiteño, ¿verdad? Cuénteme un poquito o si quiere cánteme un pedacito de la canción que más le guste. A ver. Yo soy el chuchita quiteño, la vida me pasa encantado. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción, la Loma Grande. ¿Quién es el autor del chuya quiteño? No le puedo decir, no. Pero sí ha bailado, ha cantado el chuya quiteño. Sí, 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 eso. ¿Sabe lo que es un chuya quiteño? El chuya quiteño, no. La palabra chuya proviene del quichua y significa impar, sin pareja o soltero. En la capital, el chuya quiteño fue un personaje típico que surgió a fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se caracterizaba por ser un gran conversador y tenía fama de bohemio, era pobre pero elegante y siempre iba vestido de traje. Quien mejor lo supo retratar fue el humorista ecuatoriano Ernesto Albán, con su legendario personaje, don Evaristo Corral y Chancleta, haciendo gala de la muy conocida Salquiteña. Les invitamos a seguir disfrutando de las costumbres y tradiciones que tiene esta ciudad, pero les animamos sobre todo a seguir investigando sobre sus orígenes y significados. Con cámara de José Muñoz, reportó Carla Vadillo Coronado.